Y esta de aquí es la Cammat, aquí hablaríamos de un R4, tenemos un nylon 70D, es mucho más resistente y nos daría 3,8 centímetros de grueso, con lo cual aumentaremos el confort. Aunque, por contra, pesa más, es más voluminoso, pero bueno, es un primer precio, una calidad excelente, un buen producto. ¿Esta también la tendrás en XS? Esta no está en XS, esta es la NR, o sea, en regular y L, únicamente. Gracias.